El señor me ha dicho que lo tape con... De nuevo, de nuevo. Acá la señora como... Como siempre... Como siempre, terca la señora... Se pone agresiva ahí la señora. Como siempre... Como siempre la señora... Como siempre la señora... Como siempre la señora volviendo. Que lo tape mi carro con su... De nuevo, la señora siempre se pone malcriada así. De nuevo la señora se pone siempre malcriada. Se pone malcriada siempre la señora. Ya se sabe que la señora se pone siempre malcriada acá ya. ¿Y tú por qué no lees su nombre? Yo me llamo Freddy Guerrero La Torre. ¿Qué ha pasado, estimada? Lo que pasa es que ayer hubo un percante con un policía municipal. Pero lo que pasa es que ese policía municipal ya desde hace tiempo... No sé... A mi señora le agarraba... Le tendrá cólera... Lo margina... Lo trata mal... No le habla como debe ser... Como persona municipal que es una autoridad. Decirle, ¿sabe qué? Retírate. Lo que pasó es que ayer se acercó... Y justamente mi señora... Estábamos ahí en el hotel. Estaba que me esperaba para ayudarle para subir su coche. Porque la verdad la cosa es que su coche pesa. Entonces yo no me imaginé... Yo estaba ahí adentro en el hotel. Estaba en el baño. No estaba en el cuarto. Estaba que me llamaba. Después se escuchó bulla y era la bulla que había tenido con el municipal. Que al municipal le faltó respeto. Que le agarró y le dijo, ¿sabe qué? Tápalo tu coche. Si no, no puedes taparlo. Tómate hoy. Tápalo con mi huevo, con mi pene. Dime. Entonces, una persona que es una persona, un municipal, que tiene el derecho de verificar, o como usted dice, ¿cómo va a estar faltando respeto a una persona diciendo a mi mujer? Y mi mujer no ha aguantado. Se la iba encima, se la abandona y le la arruinó a la cara. Y por encima de ese trayecto, agarrado, ha habido un policía que se metió al hotel y tocó la puerta y lo sacó a mi señora diciéndole que vamos a la comisaría, que tiene que declarar. Y en ese trayecto lo han traído y lo tienen desde las cinco y media detenida hasta ahí. ¿Han detenido su esposa? Lo han detenido por ese problema nomás. O sea que prácticamente ese pata debe ser, no ser carepalo, debe ser consciente y decir, no, le faltó el respeto a la señora, ¿por qué tengo que irme y denunciar? Al contrario, la de Tobía le faltó el respeto y lo ha traído, lo ha denunciado y lo tienen detenida a mi señora. Y ella no es una delincuente, es una persona que trabaja, es una madre de tres hijos. Nosotros salimos, no somos de acá, nosotros no tenemos conocidos a nadie acá. Nosotros somos de Trujillo, venimos a vender, nosotros vendimos mascarillas. Y por ese trayecto es lo que pasó ahora, nosotros no conocemos a nadie acá, no conocemos ni abogados que nos puedan ayudar a nadie. Yo quiero ver todos cómo se puede hacer eso para que mi señora salga, porque ella no puede estar mucho tiempo, ella no es una delincuente, ella es una vendedora y si nosotros venimos a vender porque lo necesitamos, necesitamos para mis hijos. ¿Su esposa ha reconocido al policía municipal? ¿Saben cómo se llama él? No sé, yo quiero que la entrevisten, ella está adentro ahorita, no sé su nombre, pero sí lo conozco ese municipal, es una persona que es atrevida, es una persona que no solo con mi señora, con todo el mundo, mayor parte le falta respeto más a las mujeres, es una persona machista, es una persona que es maricona, le gusta meterse con las mujeres. Entonces todos esos problemas se han causado y no solo eso, varios ambulantes que verdaderamente trabajan por ir por el mercado, lo conocen como es esa persona, es una persona problemática, es una persona que le gusta meterse, hacer problemas con todo. Aparte de eso yo digo, ¿cómo pueden meter a personas que verdaderamente, que los metan a trabajar como policías municipales? Esa persona ha sido una persona delictiva, una persona de, ¿cómo se dice? Persona de, que anteriormente ha sido, ¿cómo se dice, no? Persona dañada. Entonces, ¿cómo van a meter a una persona que sea municipal y encima venga y falta respeto, agreda a una persona verbalmente, hablándole cosas que no debe ser? Y no es así, yo no estoy de acuerdo en eso. Ahora, ¿es la primera vez que se registra esta situación así con su esposa o ya en anteriores oportunidades ha habido intercambio de palabras? No, anteriormente, no es primera vez, ya son anteriormente, ya tiene varias palabras así que ha habido problemas, pero de boca nomás. O sea, el señor le agarró de, ¿cómo le puedo decir? Lo agarró, como se dice, con mi señora nomás, y al resto no le dice nada, ¿me entiendes? Le agarró como cólera, no sé qué será. Entonces, ella agarró y ha pasado ese problema. Y ahora yo lo que quiero es que mi señora ya lo saquen, porque ella no es una delincuente, para que lo tengan hasta ahorita acá metida. ¿Cómo se llama su esposa? Ella se llama Berito Vázquez, Otiliano. Berito. Berito Vázquez, Otiliano. Ahora ella está mal de la vesícula, ella está mal de la vesícula. Aparte de eso, ella es agmática. ¿Cómo lo van a tener en una celda metida ahí, donde hay tanta cochinada, ahí que todo la abuela, ella me está diciendo que busque a alguien, quien pueda, que vea cómo se puede para que lo saquen, porque ella no puede estar metida ahí. ¿Me entiendes? Yo quiero que todo eso me entienda. Ahora también, el tema de la agresión, bueno, tampoco se tiene que justificar, ¿no? Hay medios para poder también denunciar, si es que ha sido faltar al respeto ella, de manera verbal. Claro, eso sí, yo reconozco, ¿no? Pero no tampoco agarrar el exceso de, como decía, hablarle cosas o heces. Está prohibido que un municipal, siendo municipal, le hable a una persona que siendo ambulante, tápalo con mi pene, tápalo con mi... ¿Cómo le va a faltar el respeto? Entonces, la persona, que es mi esposa, no, no se aguanta, se le da encima la arruñada en la cara. ¿Me entiende? Ahora... ¿Ahora va a esperar usted a que salga su... Ahora yo quiero... Yo quiero ver cómo se puede hacer esto para que ella pueda salir, porque ella no puede estar acá. ¿Qué le dicen aquí en la comisaría? No, que busque un abogado de oficio, me he ido a buscar un abogado de oficio, pero el abogado de oficio, me he ido, conversé con él, y me dijo que no, que no está de turno, que llame otro abogado, a un abogado, Moncada. Y me dice que él, me dice que ha conversado con el abogado, y me ha dicho que converse con el policía que está a cargo de la denuncia que ha habido ayer. Eso nada más, nada más hasta ahorita. Yo estoy esperando que mi señora salga, porque ya es una cosa que ya está desde ayer. Ella no es una delincuenta, no es nada. Nunca ha tenido problemas con la autoridad, con nadie. Yo quiero, lo único que yo quiero es que salga, nada más, nada más. Es lo único que quiero. Y que se trate de arreglar este problema como se puede hacer. Nada más. Eso es lo único que yo quiero. Eso es lo único que yo quiero.